Yo nací en una linda mañana, en una hermosa sabana, en mi tierra panameña. Yo nací oyendo el ritmo del cuero, nací mulato sonero, mira yo soy buen rumbero. Soy de Pueblo Nuevo, yo soy el guaguancó, soy de Pueblo Nuevo, yo soy el guaguancó. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó, yo soy del mundo, mira yo soy americano, pero yo soy el guaguancó. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó, sangre de Nietzsche, sangre del rumbero, por eso he nacido sonero. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó, me voy que la rumba me está llamando, porque el rumbero soy yo. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó, cuando repican la conga el cuerpo se me alborota, se me agranda el corazón. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó. Más aunque yo me agranda el corazón. Necesitamos un día a continuación. ¡Pueblo Nuevo, entonces se me agranda el corazón! Es simplemente un día a continuación. ¡Gracias! 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 Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguantón Guaguantón para aliviar el alma, el llanto del corazón Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguantón Yo soy el guaguantón y me hoy me está llamando el tambor Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguantón Abre paso que aquí vengo y traigo salsa y sabor Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguantón